Y hola a todos, os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops en el mapa de Sumit. Es una partida que estaba empezada ya, entro arrasando como podéis ver. Y bueno, al final conseguimos, perdón, remontar. Y bueno, aquí la traigo. Ha sido una partida muy buena. Donde he entrado, pues me ha matado a 5 o 6 seguidos, o sea, no sé cuántos. Otro que muere. O sea, estaba increíble en esta partida. Otro que viene por aquí, muere. Otro que está por aquí, otro que muere. 5, llevo 5 seguidos, 5, 6. Y ahora aquí ya me matan. Ya estaba sin munición, me sacó la pistolita para ver si lo podía matar. Pero me acaban matando. Y otro que muere aquí. Aquí habían unos cuantos, uno. Ahí había otro, digo, cuidado, Adri. A ver, ¿dónde estás? Eps, aquí otro que pasa. Otro también, que muere. Otro que pasa detrás mí no me ve. Ya tengo paquete de otra vez. Tengo paquetes. Ahí, aquí, o aquí otra vez sin munición. Y digo, voy a intentarlo. No sé por qué llevaba esta pistola, no, no me acuerdo cuál es. Pero, bueno. Bueno, saco el paquete. Y, bueno, mientras esperamos os explico que... Os subo el Black Ops, ¿vale? Porque tengo ganas de jugar al Black Ops 2. Ya he jugado. No lo tengo, hasta Rays no lo tendré. Y, bueno, mientras la espera se hace más rápida. Pues, decido jugar al Black Ops 1. Aquí, uff, me acaba matando de nuevo. Espero que esta vez no se me vaya la conexión de la partida, porque... Bueno, de la partida, de internet. Porque llevo unos 20 minutos intentando grabar la partida y se me va todo el rato. Se me va el internet. No sé por qué, no sé por qué. Nunca me ha pasado. Otro, que muere acuchillado. Otro, que muere, muere. O sea, me mata, vale. Otro, que muere, muere. Me vuelve a matar. O sea, me acuchilla desde su caja. O sea, increíble. Vale, tengo la torreta. O sea, tiro la granada. Le doy a la pared. Coloco la torreta, que no mata ni a Dios. Otro, que muere. Y, bueno, me voy a meter en el spawn. Uno que viene por aquí. Y otro que viene por atrás. Me acabará matando. Ahí está. Estaba cegado, porque he visto que llevaba la mano ahí. Y digo, increíble. Se me mata cegado. Voy a por el siguiente paquete. Ahí va. No sé si era un Blackbeard o no sé qué era. No me acuerdo ahora muy bien que... Que me dio el paquete. Ahí vamos a verme. A ver, es un Blackbeard. No me equivocaba. Tuve mucha suerte. Me dio un Blackbeard el paquete. El 0-71 está en el aire. Siguen insistiendo. Ahí vamos. Bueno, hemos remontado la partida. ¿Veis? Vamos ganando 7.000 a 6.800. O sea, ha sido entrar yo y meter una remontada increíble. O sea, remontada épica para mí. Porque uno que muere, otro que muere. La partida ya estaba acabando. Y como va, que me haga las últimas bajas. Las últimas bajas me las acaban quitando. Tenía uno o dos ahí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Like y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!